Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo videíto de Dragon Ball A la espera de poder sacar el nuevo deck de Cooler Voy a sacar la Pan con el nuevo soporte que le han dado en esta nueva Anniversary Box Que está muy muy chula, ¿vale? Para ello, lo tengo por aquí abierto, ¿vale? Vamos a ver el líder en sí que hace, ¿vale? Vamos a verlo Ahí lo tenemos Pan y Pan Ready to Fight Returns Muchos ya lo conoceréis Es un auto que una vez por turno cuando juegas una Battle Car la eliges, le da 5000 Y si gana un... si consigue un poder de 20.000 o más, pues robas una carta Y el Awakened es cuando estás a 4 vidas o tienes por lo menos 3 Z Energy Pues robas una carta, pones una energía en activo Y te añades vidas a la mano hasta que tengas 6 y le das la vuelta Y después por el otro lado es lo mismo, el mismo auto, ¿vale? Que cuando juegas una carta la eliges a 5000, si tiene 20.000 o más robas una, ¿vale? Encima cuando pega, robas y tiene un Activate Main que una vez por turno eliges una Z Battle Car, ¿vale? Con un coste 2 y le das más 5000 por el turno Así que está bastante bien este líder, es muy estable y es muy genérico Así que, genial Después, ¿qué vamos a jugar? Por la panecilla esta, ¿vale? Que la panecilla esta lo que hace es que el Activate Battle es el importante que está limitado a 1 Por una energía roja, si tu líder es una pan Y hay una carta en tu combo área Por 1 lo pagas, robas una carta y lo juegas, ¿vale? Primero el robo y después juegas Y después, al final de la batalla donde esta carta se ha jugado Eliges una o ponen Battle Car Y le haces menos 10.000 ¿Vale? Así que sirve para controlar muy bien el campo Está muy bien y sale por 1 O sea, es un 20.000 en el turno en que se juega Y si no es un 15, mete mucha presión ¿Vale? Después, ¿qué tenemos? El monito El monito por aquí, ¿vale? Que es Yuni Que es también un 15.000 Que si tu líder es pan Y tu oponente tiene 2 o más energías Al final de la batalla Cuando lo usas en combo Que encima es 0 Se juega desde el drop Y si tu líder es pan Y esta carta está debajo de una Z Battle Car La Z Battle Car gana más 5.000 Y la siguiente skill Que cada vez que ataca Eliges una oponente Battle Car Y le haces menos 25.000 por el turno Esto está muy muy bien Jugado con las que juega el mazo ¿Vale? Después tenemos este Son Goku Super Saiyan 4 ¿Vale? Que tiene Deflect Y cuando esta carta ataca Usas una Mono Red Saiyan Del drop De combo 5.000 Vale, perdón Que me estoy liando Y La combas Con las skills negadas ¿Vale? Que sirve para recuperar Zetas Está muy bien ¿Qué pasa? Que tiene un activate main Que limitado una vez por turno Haciendo Bars 2 Si tu líder es pan Y tienes 2 o más energías No tu líder O sea, no tu oponente Sino tú Jugas esta carta de la mano Por una Ya sacas un 15.000 Que es 20.000 Y que encima te está metiendo Algo desde el drop Que encima lo cheta por el boost Así que está muy bien Para no perder mano Para ganar Zeta Energies Y para hacer toda la chamba Después Tienes un activate battle Que por 1 Y también limitado a 1 por turno Si esta carta está en batalla Robas una carta La pones en activo Y gana más 5.000 Entonces el turno en el que se juega Es un 15.000 más 5.000 del líder Más 5.000 que gana Por la habilidad Si pagas una Y encima es un dual attack Ya sería un 25.000 dual attack Que te está dando una carta Y 2 en la Zeta Energy Lo que te permitirá hacer un awaken Mucho más fácil Si has jugado en el turno suyo 1 del oponente Has jugado la panecilla Con bando algo Y haces el turno 2 Sacar a Son Goku Y pegarla 2 veces con bando con algo Le das la vuelta Te abres una energía Y la chamba está Está hecha completamente Así que Muy muy bien ¿Vale? Lo siguiente Es lo que han metido nuevo En este Anniversary ¿Vale? Que es esta Pangra El Father Strange Que En la Active Inman Lo que dice es que Si tu líder es rojo Y tú o tu oponente Tiene una battle card De 15.000 o más de poder Jugas esta carta de tu mano Es decir La puedes sacar En tu turno Por una energía Si tu oponente O tu tenéis una battle card De 15.000 o más de poder Así que Casi siempre lo vas a conseguir Porque con compad siempre tienes Y el contrincante Siempre va a tener algo Más de 15.000 Porque es lo que hay ¿Vale? Y que pasa Que cuando esta carta Su poder se incrementa Por una de tus skills Robas una carta Es decir Entra Le das 5.000 Es un 20.000 Robas por el líder Robas por esta Porque entra Y después eliges Una oponente battle card Y le haces menos 20.000 Muy bien Es lo mismo que la otra Pang Pero diferente ¿Vale? En vez de 10.000 Es menos 20.000 Y no tienes que combar Con una Para poder sacarla por uno Sino con que tengas Algo en juego También te vale Esto es muy Muy tocho Te dan 2 cartas Por turno Es una locura Esta es solo Durante tu turno Y la otra es Durante el turno Del oponente también Porque como es Un activate battle Ay, perdón Como es un activate battle Pues lo puedes hacer También en el turno De oponente Este no, por ejemplo Pero bueno Vale ¿Qué más Hemos metido? Vale He metido 4 De los goanes Por si acaso Es un counterplay Que si tu líderes rojo Pues juegas esta carta Y por cada Z energy Por Z energy En el coste De tus Z cards En tu líder área O battle área Reduces el coste En uno Es decir Si sacas Uno de los gokus Pues te puedes Hay chambitas Sabes Si juegas con las Z battles Y después Por cada Z energy También reduce en uno Por tanto Toda la mecánica de pan Más los Z battle cards Te va a salir Muy fácil Que salga por uno Este bicho ¿Vale? Es unique Es doble strike Y es blocker Y cuando esta carta Es jugada Eliges una O ponen battle card Y hacerme 90.000 Ya estás haciendo Un control de De board Bastante Bastante Tocho ¿Qué más Juego? Pues Uno de estos Bueno Dos de estos Perdón Creo que he puesto ¿Qué pasa? Que esto es un activate main Que por uno Eliges un Saiyan rojo En tu battle area Y lo juegas encima Pero ¿Qué pasa? Que si Haces el limit one Pones una carta Debajo De esta carta En el drop Es decir A la que la se evoluciona La pones por debajo Y esta carta Cuando esta carta Ataca Tu oponente Una de tus opones Battle card Pierde 30.000 de poder Por tanto Más control board Esta la podéis jugar Ahora no la podéis jugar Yo he puesto dos Porque me parece Bastante Bastante buena ¿Qué más juego? El Super Saiyan 3 Que el One Hit Wonder Es buenísimo Cuando tu oponente Battle card Es de crisis Lo puedes jugar Si no hay ninguno En tu battle area Y después En activate battle Cuando esta carta Está en el drop Por una roja Le hacen menos 5.000 A algo Me parece buenísimo Así que Más control de board Jugar gratis Un bicho Es increíble Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Porque la puedes Juntar con Con las Con las extras Que tenemos por aquí Y la sacas fácil ¿Vale? Después ¿Qué más he metido? Vale Tenemos por aquí Los topitos He metido 3 Pueden meter 4 Yo la llevo A 50 cartas Aunque ponga ahí Bueno Aunque veáis ahí 54 Son 50 Porque os voy a poner Un pequeño tip ¿Vale? Para este deck ¿Qué pasa en los topos? Todos lo sabemos Contra attack Que al final sale por 2 Si está en el turno Del oponente Eliges una carta De tu mano La pones en el drop area Y cada vez que quiera Atacar Pues lo que tiene que hacer Es dos cartas de la mano En el drop area Ya lo sabéis Ya lo hemos utilizado Todos Vale Voy a dejar las últimas Para el final ¿Qué más he sacado? Vale Esto de lo nuevo Lo he puesto ¿Por qué? Porque es un active battle Por tanto Lo puedes sacar En el turno Del oponente Que si tu líder Es rojo Y tú o tu oponente Tienes 3 o más energías Robas una carta La juegas Y eliges una De tus red cards Y le haces Más 10.000 Para la batalla Y qué pasa Que cuando se juega También Eliges una red Ribbon Y le das Más 5.000 Y una vez Por turno Que esto No lo hacemos Porque esto Es de doctoredo ¿Vale? Se podría poner Activo Si pones un gamma 1 Así que esto Pasamos Pero lo importante Es la primera Y la segunda La segunda Le da Más 10.000 En batalla Por una Que está Muy muy bien Y encima Te da una carta más Y la puedes jugar Y puedes volver a robar Por el El efecto del líder Me parece muy buena carta He metido 4 Podéis meter menos Si queréis Después he metido También el cel max ¿Por qué? Porque me gusta Sale por una Si tu líder Si tu líder es rojo Y tu oponente Tiene 3 o más energías Y la juegas ¿Qué pasa? Que cuando esta carta Ataca o activa blocker Porque también es blocker Señores También es blocker La pones en activate mode Es decir Es doble blocker Y esta gana Esta carta gana Bueno Gana Pierde menos 15.000 Para el turno Al final de la batalla ¿Vale? Por tanto Atacas Restandeas Menos 15.000 Es un 10.000 de poder Pero puedes volver a atacar Y puedes Combar algo O directamente Si le has sacado La primera del turno Es un 30.000 Que sigue atacando Por 15.000 En ese turno Es bastante bueno Y después Cuando esta carta Es KO O removida Del battle area Por una skill Eliges una O ponen battle card Y le haces Menos 30.000 Más Board control Me parece Muy muy buena Para todos los mazos rojos Que es por uno O sea es que Entra facilísimo Podrías meter 3 y 3 Por ejemplo Si quieres Pero bueno Eso ya es Un poco a gusto Del consumidor ¿Vale? Después ¿Qué hemos metido De super combo? Los Raditz ¿Vale? Los de con 4 vidas Pues metes una debajo Y robas 2 Encima es Saiyan Es todo win 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 ¿Vale? Después De extra He metido El Imposing Present ¿Vale? Si tu líderes Un mono Red Saiyan Puedes elegir La attacking card Ignorando barrier Y le das menos 10.000 para el turno ¿Qué pasa? Que haces esto Por tanto Puedes sacar El One Hit Wonder Puedes jugar El After Image Si quieres Pero bueno Si estás a 3 o menos Vidas Puedes hacer esto Gratis Y encima te quitas Una carta de la mano ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tu ponente No puede atacar Con cartas A menos que Se quite Menos 5.000 de poder Y no puedes activar Más de una de estas copias Por turno ¿Vale? Así que cada vez Que vaya a atacar Con algo Vas a poder Sacar el One Hit Wonder Y también hacer Menos 5.000 Más Board Control Y todo Es que es Es increíble Esta carta Es Es increíble Le puedes hacer El menos 10.000 Al líder También Y Y Es increíble Y el menos 5.000 Si te ataca Con un unisono Con un líder También se haría Porque dice carta Así que Está Increíble Vale Después Muy fácil Lo de picar vida Estás a 5 No te quieren matar Haces este skin De position Y En el siguiente turno Y ya tienes Las 4 Para poder Tirar super combos Y todo ¿Vale? Y encima sacas un blocker Con 5.000 de combo de poder Muy bien Muy bueno Vale Acuérdate de no hacerlo En primer lugar Porque si no El auto de la pan Se triggerea Y la has cagado Machote Porque tiene que ser De 20.000 ¿Vale? Y después He metido Dos Unending Awakening Que es un counter attack Por si te atacan mucho Por lo que haces es Eliges Una Red Saiyan Líder Y le das más 5.000 Para reducir el turno Es decir Una Senzu En rojo Que ya sería un 20.000 Y ya tiene que Combar más Y hace muy buena Chamba con todo Vale ¿Qué pasa? He metido Esta Por uno ¿Por qué? Porque hay mucho Que remueve Sin barrier Por tanto En el turno Que tengas montada Mesa Lo que haces es Pum Por cero No te cuesta nada Es una cartita Que te puede tocar No te puede tocar Y sobre todo Proteges a tus A tus Z Battlecars Que son las importantes ¿Vale? Porque son Los boss monsters Del Del mazo Después ¿Qué tenemos más? Eh Tenemos la secreta Que he metido La de Son Goku Final Spirit Bomb ¿Vale? Que es un ultimate Que Por activate main La metes por 3 Si tienes 4 más energías Eh Juegas esta carta de la mano Y juegas Eh 4 panes o GTs Eh Con diferentes nombres Desde Tu Z Energy Y drop ¿Vale? Con sus skins negadas Pero bueno Eh Lo bueno es que cada vez que ataca Por cada pan o GT Que haya en el En el En el board ¿Vale? Gana más 5000 Por tanto En cuanto tengas 4 Por 5000 Son 20.000 Más 5000 Del líder Si tiene Eh Encima Si Eh Llegas 70.000 De poder Eh Eliges Todas las opciones Battlecar Ignorando barrier Las haces Kao Y le haces un daño Al oponente Esto Esto es Increíble Es Increíble Es Muy muy bueno ¿Qué pasa? Que Vosotros estáis viendo la lista Y Se puede meter Yo os lo digo Porque es una de mis ideas No las he probado Y no la tengo Y no la puedo probar Eh Pero hay Una carta de Trunks Que la puedes meter Que la puedes meter Y Es Es increíble Es Es muy buena Porque la puedes meter Y ya es un trigger más Por si acaso Eh Para la pan Y todo Es Es importante Poner este Trunks Pero no la tengo Por eso no la he puesto ¿Vale? Pero yo creo que con el board que tienes Y con lo que vas a sacar Eh Lo puedes hacer de sobra Puedes elegir a Trunks O a un Goku GT Que tengas por ahí ¿Vale? Un pequeñito Y Después ¿Qué tenemos? Un paquete de 4 Y 4 de esta carta ¿Qué pasa? Que si no tienes dinero Y no te puedes gastar tanto dinero Juegas esto ¿Vale? Que es Eh O sea Si tienes dinero Juegas esto Perdón Que es El SS Broly's Origin Attack En la promo ¿Vale? Que es Critical Servant La juegas por uno Si tu líder es rojo Y tu oponente tiene 2 o más energías Y que pasa Que cuando esta carta es jugada No puedes jugar más de una copia Y eliges una de las siguientes Que es Eliges una oponente en Battleground De 15.000 o menos Y la haces Eh Cao O Eliges a uno de tus líderes Que no tengan Overlord Y le das Overlord Eh Con una vez por turno ¿Vale? Así que Está Muy muy bien La cosa es que esta carta Está súper cara Súper cara Por tanto En mis 50 cartas También serían con estas Si no quieres meter esta No la metáis Pero metéis Estas ¿Vale? Este Broly Crown of Retribution Eh Puede venir Eh De lujo Para Quitar Para quitar Secretas Sobre todo Cuando juegas esta carta Desde la mano Si tu oponente tiene 2 o más energías En Active Mode ¿Vale? Muy importante Que tenga muchas energías abiertas Y la juegas Tu oponente tiene que revelar La mano Y entonces Eh Tú puedes elegir Una carta De 20.000 O menos Perdón He dicho yo secretas No sé por qué pensaba Que era de más Perdón Perdón La he leído mal Eh Y le puedes quitar topos Le puedes quitar cualquier cosa ¿Vale? Que te puede hacer daño Así que Está bastante bien Por una Después ¿Qué tenemos? Eh He metido este ¿Por qué meto este? Porque cuando tú Combas con esta carta Que cuesta 1 Eliges una Leader Car O una Battle Car Y gana crítico Eh Puede doler muchísimo Con las Z En las Z que tenemos Así que hay que Hay que Saber Cómo usarlo Y está Muy muy bien Está Muy muy bien La pena es que este No tiene nada Doble Strike Porque si no sería ya La leche ¿Qué más ha metido? Un King Vegetta Hidden Ambition Por esos Dimensional Magic Que te tiran Por ahí Lo puedes jugar Por uno O lo puedes jugar Eh Bueno Lo jugar por uno Es un counter counter Eh Si te lo has jugado gratis Y se ha picado vida Y se ha puesto dos en activo Lo puedes jugar Eh Niegas el counter ¿Vale? ¿Y qué pasa? Tiene un activate main Que por uno Si tú le dieras un Saiyan Y pones esta carta En el drop Eh Jugas un mono Red Vegetal in age Le coste 3 Y 10 mil de poder Pero bueno Esta nunca la vamos a hacer Solo counter counter Por Eh Por si acaso Un dimensional magic O cualquier cosa De picarse vida ¿Vale? Que nunca se sabe Y Una One fan feast Eh ¿Qué pasa? Que si tienes Un red unison En juego Esto lo puedes hacer gratis Pero bueno Por uno Tampoco cuesta tanto Eh Si tu líder es Mono red Pues Eliges una El attacking battle card Ignorando barrier Le haces Menos 15 mil ¿Vale? También puede ser líder Así que está bastante bien Eh Son muchos combos Eh Lo dicho Podéis meter un trunks Por ahí Si os mola Pero bueno Eso ya es A decisión De cada uno Después El z deck ¿Qué tenemos? Lo voy a decir Ahora mismo Vale Aquí Vale ¿Qué tenemos? Tenemos El rush attack De vegeta ¿Vale? El super saiyan blue Que cuando esta carta ataca Eh Eliges una Mono red De 5 mil de combo En tu drop Y lo pones en el combo Con los skills negadas Y adicionalmente Eliges una O pone en battle card Y le haces menos 15 mil Esto es buenísimo ¿Vale? Así que le puedes quitar Eh A la A un blocker A cualquier cosa que quieras ¿Vale? Después una vez por turno Si tienes 4 más energías Z energy Eh Es un achievement Que lo pones en activo Gana más 10 mil Es decir Es un 20 mil O sea Es un 25 mil Si gana 5 mil con el líder Se le pondría En 30 Eh Gana doble strike Y barrier Muy 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 buena Muy 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 buena ¿Vale? Por el turno Esto me parece Una de las mejores cartas Después ¿Qué he metido? El Eh Omnidirectional beam ¿Vale? Cuando esta carta Después está en tu battle area Eliges Todas las opones battle card Y le haces menos 25 mil Pero ¿Qué pasa? Que tienes el Eh Active battle Que esto lo pone Le haces menos 25 mil al board Y lo mandas al carrer Pero con el active battle Limitado a 1 Si tienes 4 más energías Eh Tu cel max ¿Vale? El que ahí tenemos De 8 Eh Está atacando Y remueves esta carta Gana 15 mil Y doble strike Ojo Es que le puedes meter una toña Bastante increíble Y encima sin pagar ¿Vale? Lo bajarías por 3 En un turno que te sobran energías Esto es muy situacional Es por si acaso ¿Vale? Me gusta llevar 1 Por si acaso Te saca mucha mesa ¿Vale? Después ¿Qué más jugamos? Eh Este cel max Que me parece increíble Que es blocker barrier Cuando esta carta ataca Eliges algo Y le haces menos 15 mil Y una vez por turno Eh Si es tu turno Cuando esta carta reduce Eh Su poder A 0 ¿Vale? Eh Lo pones en activo ¿Vale? Bueno Perdón Mejor dicho Si esta carta reduce El poder a 0 De alguna de las estas Lo pones en activo Es decir Pegas Eh Como haces menos 15 mil Matas a algo Lo pones en activo Y puedes volver a pegar O dejarlo en activate Para aprovechar Aprovechar el blocker ¿Vale? Así que Es lo bueno Después que he metido Un super saiyan blue Por si acaso Por si no te pegan Para poder quitarte vida ¿Vale? Te quitas una vidita Si te dejan a 6 Lo haces Y después que te peguen Y haces el 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 negador De picarte vida Y ya lo tendrías ¿Vale? Pero bueno Queda un poco igual Porque Como vas a hacer La Z Energy Te puedes Te puedes Hacer el awakening Rápido ¿Vale? Pero sobre todo Es por los super combos Para poder usarlos ¿Vale? Después Que tenemos El super saiyan 4 De son Goku Que este es el boss monster Que es una increíble Carta Que tiene deflect Doble strike Después Cuando esta carta es jugada Eliges un saiyan del drop Y lo pones debajo De esta carta Y Esta carta Gana barrier Para el turno Adicionalmente Si tu oponente Tiene 4 o más vidas Le haces un daño Por tanto Le harías un daño Cuando la juegues Por 2 energías Y 3 Z Energy ¿Qué pasa? Que por 1 Tiene un activation Que una vez por turno Si yo le doy el spam Y tienes 4 O más energías Y un grey tape Son Goku Es decir Los monitos dorados Que jugamos Debajo de esta carta Esta carta gana Más 5.000 Y dual attack Por el turno ¿Vale? Es dual attack Doble strike 20.000 Más 5 25.000 Más Los 5 de De pan Si la has jugado 30.000 Más Lo que te está diciendo Esta carta ¿Vale? Que esta carta te dice Que gana esta skills ¿Vale? Y gana más 5.000 Por tanto Es un 35.000 En ese turno Y cada vez que ataca Le hacen menos 25.000 A algo Es Es un troncho Que es increíble ¿Vale? Es increíble Así que Nada Hasta aquí el deck Este es el site Más o menos Lo que tenemos por ahí Tengo que tener un tronx Eh Medio metido Que lo tengo de probar Y ver si funciona Sin el tronx O con el tronx ¿Vale? Si funcionase Mal Sin el tronx Quitaría a lo mejor Esto No lo sé Y a lo mejor Una copia de esto Metería 3 tronx O quitaría de estos Pero De momento Estoy probando esto Y va bastante Bastante Bien Va bastante guay Y yo lo juego Sin esto por ejemplo Porque no lo tengo ¿Vale? Así que nada Recordad Si queréis Deck de 50 cartas Divertido Elegís este O quitáis esto Y tampoco es tan caro Así que nada chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!